Saltan chispas mis dedos contra el papel Lo confieso, no puedo disimular Cuando parpadea el brillo en mis ojos Y se arquean las cejas que empapan con fuerza El sudor que recorre sin perder Ni un segundo cada esquina de mi piel Lo confieso, no me aguanto en soledad Necesito que me rosten los demás Duele dentro, me perdí Y no me encuentro en esta ciudad Que me parece tan inmensa Y yo me siento tan pequeña Y me enfado, me enrabiento, me cabreo Pierdo cierta compostura Quiero todo siempre aquí y ahora Y no sé ni por dónde empezar Que se vuele el miedo Saltan chispas demasiado que observar Lo confieso, no puedo disimular Quiero mantener la mirada que cruzan Y pensar que puede haber detrás de los rostros Que se van sin parar a imaginar De dónde vienen los quejidos del penar Reconozco que ya ni me conozco Busco el fondo, indeciso, oscuro y hondo Duele dentro, tengo frío Y no caliento ni los dedos de mis pies Ni la lengua, ni mis labios Ni las huellas de mis manos E insisto y resisto, no desisto Quedan toallas prefijadas Saco pecho y clave los dientes El sendero ya comenzó Que se vuele el miedo Que come por dentro todas las ilusiones Que tengo Que salgan arrugas en las comisuras De tanto reír Que vuelvan a verme Buenas vibraciones Que repitan Que todo irá bien Que me eches de menos Que la vida me quiera bien